Con tu camisa, en la calle o en la piel o en el cielo Tu estás caliente que quemo, eso me lo digo en azareto Pasolero como los inteos, sabes que te voy Buscando el día de mi suerte Alguien no era no tan fuerte, pero En la calle lo puso a todos Es un melódico nazareno Bándolero como Donnie Diego Si saben que te gusta Ahora le gusta como suena Porque en la calle yo la prendo en fuego Es un caliente que quemo Es un melódico nazareno Bándolero como Donnie Diego Si saben que te gusta Es mucho más de lo que pido En todos los...